¡Habá, Hawái! ¡Habá, Hawái! ¡Habá, Hawái! ¡Hing be key, Hong Kong, King Kong! ¡Ay si do si, lu si, lu si, lu si, a si tu si, la si pi si, mong ba sa ping pong! ¡Habá, Hawái, Hawái! ¡Habá, Hawái, Hawái! ¡Habá, Hawái! ¡Habá, Hawái! ¡Habá, Hawái, Hawái! ¡Habá, 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 Hawái! Gracias por ver el video.